Bueno mis darkrens, espero que estén recontra bien el día de hoy Estamos en un nuevo video de Horizon Forbidden West Estamos en una zona muy específica y muy peligrosa como están viendo Porque estamos delante de un atornador de nivel 30 Este no es el alfa, pero les vengo a enseñar un truquito Para que ustedes puedan subir de nivel rápido Y consigan también recursos que puedan luego vender Recursos que luego también pueden usar para mejorar equipo de alto nivel O también si quieren pues pueden vender las piezas para conseguir más skirlas Y bueno pues estamos aquí en el truco Que es la verdad, bueno es fácil de explicar pero no tan fácil de realizar Porque como ven es un atornador que pues es muy fuerte Vamos a marcar ahí las piezas importantes Porque tiene ahí bastantes armas Y bueno pues gracias a este juego podemos marcar las piezas Y luego se las quitamos para que no nos complique tanto la cosa Entonces lo primero sería pues marcarle para matar este atornador Y conseguir muchos puntos de experiencia, muchas piezas Puedes marcarle como han visto todas esas piezas Las armas laterales, la cola y el arma que tiene ahí encima Luego también tiene un arma en la boca Que es un poco más complicado de quitársela Pero bueno si tienen municiones explosivas como el lanzapugas O pueden tener también estas flechas Y con la habilidad de disparo reforzado que eso hace que explote cuando impacte También es una forma de quitarle las piezas rápido Entonces bueno ya depende de ustedes Yo voy a acabar con este atornador Uy que casi me ve Y cuando termine pues vamos a ver todo lo que nos ha loteado Y vamos a ver también cuantos puntos de experiencia nos da A ver hijo de Perkins La pieza se fue a la mierda loco Esa es Ya la hemos matado Bueno mi gente Hemos acabado con un entrenador La verdad que la forma más fácil de acabar es subiéndose allí Y reventar las piezas Poco a poco Hasta que caigan Vale Las demás máquinas han salido corriendo También también se puede coger las armas que te bote y usarlas Pero bueno Yo es que si me acercaba La tenía más difícil No debo volver Pero bueno Tenemos aquí Movina Tenemos piezas Yo no he aumentado de nivel Porque bueno estoy en el 36 y es un nivel alto Pero de todas formas Ustedes pueden luego Pero hay una de estas hogueras Son las que puedes adelantar el tiempo Entonces tú puedes adelantar el tiempo Vuelves y lo vuelves a matar Y así Hasta que subas un montón de nivel de experiencia Simplemente eso Es el truquito Porque todavía no hay bugs No hay glitches Como hay en Horizon Zero Dawn Así que bueno Espero que os haya gustado gente Ya saben Déjenme su like Déjenme sus comentarios Déjenme todos ahí Sus dudas Suscríbete al canal Si eres nuevo Para más información De Horizon Zero Dawn Perdón De Orido Forbiden West Madre mía Como estamos Y nos vemos En la próxima Adiós chicos Chao